Es un día en el que se ha tomado una decisión a nivel nacional, desde el Ni Una Menos, de parar, de hacer un paro de mujeres, esto es inédito y es la primera vez que se hace en el país, por una hora, de 13 a 14 horas, como reclamo por el femicidio de Lucía Pérez, la chica que fue violada y asesinada en Mar del Plata, y que, bueno, de alguna manera reúne o sintetiza lo que está sucediendo, hoy nos despertamos con dos femicidios más y cuatro muertes, entonces esto que parece ser un fenómeno social que llama la atención, pero que tiene como centro a las mujeres y que precisamente es un fenómeno que responde a una cultura por mucho tiempo impuesta, desde todos los ámbitos educativos y culturales y desde la familia y desde nosotros las mujeres, que somos quienes en la mayoría de los casos educamos a varones y mujeres, de una cultura patriarcal, una cultura machista que, bueno, que pone a la mujer en un lugar del que cuando intenta moverse o responder, viene la amenaza y viene la consecuencia grave a estas alturas del milenio, de pensar que se matan mujeres porque sencillamente deciden no estar con un hombre o deciden cambiar de profesión o deciden luchar por sus derechos. Así que, bueno, lo de mañana es para nosotros, las Mirabal, acá en Granadero Baigorria, era un acontecimiento especial que quisimos tomar la posta, el lunes nos reunimos con vecinales, con compañeras, para, bueno, para plantearles si querían que vamos a Rosario, querían que hagamos acá como hemos hecho con el Ni Una Menos, y bueno, decidimos que se haría acá, que la convocatoria se hará en Los Plátanos y la Avenida San Martín, recibimos la buena predisposición del municipio de Granadero Baigorria que nos ofreció el lugar, que también facilitó las fotocopias de los afiches que ustedes ven en la vía pública, que hemos salido ayer a repartir y a pegar en las columnas y en todos los espacios, para que, bueno, no haya ningún varón ni ninguna mujer que no sepa que mañana vamos a estar a las 17 horas, haciendo este reclamo justo, necesario y emergente de basta con la violencia, basta con matar a las mujeres vivas, nos queremos, que es el lema que lidera esta convocatoria. Una radio abierta, una mesa de género, ¿no? Sí, como tenemos acostumbrados, cada vez que nos presentamos, por ahí es un perfil de nuestro trabajo territorial, la radio nos parece una llegada importante a nivel comunitario y la mesa de género responde a que hay políticas de género que deben implementarse, que deben cumplirse, que más allá de las gestiones de gobierno, las diferencias partidarias, todo es un derecho que toda mujer tiene y que todos debemos saber, que muchas no lo saben todavía o muchas tienen miedo de ejercerlo, así que, bueno, la mesa de género es para eso, para informar, para alertar, para colaborar, para ayudar y también para mostrarle a las mujeres que en Granadero Baigorria, además de las Miraval, que hacemos un trabajo de contención y de acompañamiento en todas estas situaciones de crisis, hay espacios desde la salud que atienden, que ayudan, que colaboran con la mujer en situaciones de violencia, como es el Hospital Eva Perón, los centros de salud en los barrios, el juzgado comunitario de la ciudad, las escuelas también que están participando mucho, las directoras informándose, por ejemplo, ahora la Escuela 1293 para el 28 de noviembre, tenemos una charla de debate, se nos dio en la Feria de Ciencias de la Escuela de Barrio San Miguel, una sala para que, bueno, trabajemos lo de género con las madres, con los chicos que quieran acercarse, bueno, esto es un trabajo en conjunto, es la red que tenemos que concientizar y que los medios también, ustedes colaboran mucho, así que creemos que estamos en Baigorria haciendo un trabajo consciente del armado de la red a nivel regional, que funciona, que sirve, por eso los esperamos a todos mañana a las 17 horas para acompañarnos en este reclamo tan necesario.